Para todos los fanáticos de esta gran consola hoy les traemos un top de cuáles son sus mejores juegos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Me he quedado bloqueado! No sé qué dice mi padre pero voy a tocar el botón. ¡Bombas y todo! ¿Qué dices? ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo! ¡Me he pillado aquí solo en casa! PlayerUnknown's Battlegrounds. Juego en el que tienes total libertad para sembrar el caos en cada rincón de su extenso mapa y utilizar todas las armas disponibles para acabar con tus rivales sin que se den cuenta de tu mera presencia. A simple vista puede parecer un shooter sin más, pero su esencia es el de un battle royal realista que avanza con la retroalimentación con la comunidad. Devil May Cry 5. Juego de acción hack and slash ambientado en la clásica franquicia de Capcom que introduce nuevos enemigos, jugabilidad y gráficos, pero respetando los estándares a los que estamos acostumbrados. Forza Horizon 4. El usuario podrá coleccionar, modificar y manejar más de 450 coches. Incluye más eventos y competiciones. No solo avanza en el tema visual, sino que también ofrece elementos jugables muy atractivos para el aficionado como la presentación de un sistema climático que ofrece profundas ramificaciones jugables. Shadows Die Twice. Juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos de rol. Se trata de un título de mayor riqueza visual que los juegos de la saga Souls, siendo menos oscuro y más brillante con paisajes ricos muy al estilo japonés. Encontramos lugares rurales, pueblos, templos y zonas montañosas. Todas ellas únicas y diseñadas para sacarle partido a la consola. Red Dead Redemption 2. Es un videojuego de mundo abierto ambientado en el corazón de América, con excepcionales gráficos, música, acción, una historia adulta, un sentimiento muy cuidado de familia para la banda de forajidos y enormes posibilidades de interacción y de definir cómo queremos que sea nuestra historia. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos de Xbox One. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.